El comisionado de seguridad pública del municipio de Oaxaca de Juárez, José Luis Echeverría Morales, detalló que durante el mes de diciembre se incrementará el programa del alcoholímetro, las revisiones a bares y cantinas de la demarcación, así como revisión en talleres pirotécnicos y el programa Centauro, debido al incremento del consumo de alcohol en estas fechas. Es que el alcoholímetro va a estar más tiempo, una, lo vamos a tener desde la tarde, a veces en la mañana, a veces en la noche, vamos a aumentarlo de manera gradual, de acuerdo a las necesidades y también como veamos cómo vayan estando las cosas. Obviamente se intensifica la revisión de los bares, porque también lo hacemos con la Secretaría Municipal, para revisar todo lo que son los bares, para que se haga revisión ahí, que todo esté en orden, que se tenga en las salidas de emergencia, la revisión de los puestos en los que se vende pirotecnia, que eso lo vamos a tener hasta todo el mes de enero, porque de aquí hasta enero son las festividades. En lo que va del año, se han aplicado 5.000 infracciones y casi 250.000 exhortos a la población en general por conducir en estado de ebriedad, no utilizar el cinturón de seguridad, manejar con celulares en la mano, llevar a niños en la parte delantera del coche, no respetar las señales de tránsito, entre otros. Asimismo, exhortó a los jóvenes y personas en general a tener un conductor designado cada vez que salen a divertirse, ya que eso puede salvar la vida de todos los integrantes de un vehículo. Es que, sobre todo a los jóvenes, pues si toman que tengan que designen ahí a un conductor designado, porque desafortunadamente este tipo de accidentes son fatales, y si no son fatales, por lo menos quienes van de copilotos quedan cuadrapléjicos. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.